En el medio de este mambo y el delirio más profundo el cartel de primer mundo nos vinieron a colgar tan grotesco es el absurdo, tan inmundo está el chiquero que mirando el noticiero me reí por no llorar todo el mundo está en el oro dado vuelta de la nuca nos vendieron hasta el oro, la altivez, la dignidad no terminan de asombrarnos y es tan grande el desatino que a la leche y hasta el vino hoy por hoy le tenés que desconfiar y me duele que sea cierto un dolor del más profundo porque si esto es primer mundo, ese mundo donde está si parece la utopía de un mamá voy a hacértela bien corta se afanaron con la torta el honor y la verdad nos están pudriendo el aire, nos cambiaron el idioma hoy la caca de paloma es más limpia que el honor la justicia ya se intenta a un corrupto le hace un guiño y acomoda el desaliño del poder y del favor en un loco todo vale, un canichacicalado morfa más que un jubilado que no llega a fin de mes y en la cruda indiferencia entre el cólera y el burro hay un juez que se hace el burro y también hay un burro al que hacen juez y me duele que sea cierto un dolor del más profundo porque si esto es primer mundo, ese mundo donde está si parece la utopía de un mamá voy a hacérmela bien corta se afanaron con la torta el honor y la verdad muchísimas gracias de verdad es un honor y un privilegio poder estar acá agradeciendo al festival por habernos convocado para hacer este homenaje a esta tremenda artista que está siempre entre nosotros nos vamos a despedir pero antes quiero presentarles al cuarteto fractal los arreglos le pertenecen a Hernán Soria